Comienza la noche Comienza la noche, luna a la mitad Llegando en su coche, siempre puntual Junto a la locura y un rojo labial Se oculta la luna, le invita a una copa Le encanta el desastre, la velocidad Con todo y tacones, se pone a bailar Me quita la ropa, me empieza a besar Es de imaginarse lo que pasará No cabe duda que a ella le gustan Las travesuras que hace conmigo Es la locura lo que disfruta Las aventuras y lo prohibido Le encanta el desastre, la velocidad Con todo y tacones, se pone a bailar Me quita la ropa, me empieza a besar Es de imaginarse lo que pasará No cabe duda que a ella le gustan Las travesuras que hace conmigo Es la locura lo que disfruta Es la locura lo que disfruta Las aventuras y lo prohibido No cabe duda que a ella le gustan Las travesuras que hace conmigo Es la locura lo que disfruta Es la locura lo que disfruta Las aventuras y lo prohibido Y esto pasa cada noche Que según ella se aburre del marido